Hola, 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 hola. Bienvenidos a esta edición de una iguana. I want Lollipop. Esta iguana lo jugaba en los vivos y lo jugué dos o tres veces, creo, tratando de hacer un récord. Igual hace mucho no lo juego y como estuve mucho programando el jefe, hace bastantes días que no juego a iguanas. Así que seguramente tarde un rato. No es tan fácil este juego y creo que me tendría que afeitar, parezco Jesús, pero más malo. A ver, bueno, estos son mis tiempos. Ah, jugué dos veces nomás. Bueno. Seguramente no me acuerdo de nada. No me acuerdo. Bueno, vamos a empezar a jugar, ¿qué más da? Y empezó la úlcera. A ver. Casi me estrolo. A retar ahora. Puedo hacer seis y no me acordaba de eso, boludo. A ver. Bueno. Qué tonto que soy, ¿eh? Eh, bueno. Ah, ya terminé. Me lo hago así, no me lo hago. No me lo hago a las apuradas, si no va a ser peor. Grabando y jugando. No es buena idea hacerlo rápido. Eh, ya terminé mi juego, el jefe. Y probablemente haga concursito. Igual ahora está como un beta testeándose. Tipo, lo están jugando algunas personas. Ya uno encontró un error, ya lo arreglé. Y... Qué tonto. Y nada. Cuando esté libre de errores y todo perfecto, lo subo para que lo jueguen todos. Me costó bastante hacer el jefe. Más sin saber y sin ayuda. Qué tarado que soy, Dios mío. O es que hace mucho en el juego no pienso cuando grabo. Uop, uop. A ver, me paro acá. Ahí estoy perfecto, bien. Hay que pensar un poco. Hay que usar la cabeza, no hay que ser retardado. Acajito. Mierda. Perfecto. Perfectos. Perfectos. Mierdas. Pingi, 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 pingi. Igual esta es la parte fácil. Después me voy a acabar ulcerando. Si no mulcero con eso, ya no mulcero más. A ver. Uff. Bien. Bien. Mierda. Mierda de mono paralítico. Eso le... Ahora sí. PINGI, 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 CONCHI. No mueras, gordo. Bien, gordo, mono. Bien, gordo, mono. PINGI, PINGI, PINGI. Ahí estamos. Casi me estrolo. Oh, no. Ahora sí. Saltame, gordo. Ahí estamos. A ver que voy bien, ¿eh? La verdad. Más o menos. También. Me fui por el camino más difícil. A ver. Ay, 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 ay. Estoy en modo Concentration ahora. Perfecto. No grabó. PINGI, 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 PINGI. Opa. Opa. No estoy muriendo. ¿Qué pasó? Opa, ha estado difícil. Oh. Cuatro, resaltame. Ahí está. Wopi, 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 wopi. No grabó Casi la cago Pero descomunalmente De una manera Trasatlántica Está bonito el juego A mí me gustan los juegos así Mierda Ya no me gustó un carajo A ver caliente estaba Ya está Mejor me lo tomo con calma Si no Empezamos a romper Las cosas Con tu vieja Estábamos En el parque Porque cantaba mierda Y estaba Con tu vieja En el parque Y no pude evitar A acercarme A preguntarle ¿Cómo mierda Te va La concha De tu madre? No sé qué mierda Digo No puedo pensar Y jugar a la vez ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sin una vez Miriam ¡Qué dunga que soy! ¡Negro de la caverna! ¡Bien! ¡Bien! Me anajo más fácil. Me caí mal. No quería tirar tanto. Sonido de... Uh, ¿qué mierda hice? ¡Suscríbete! Bien, bien, hacemos ahí veo por Tobon Tendría que ser Jam Kance A ver... Me lo voy a poner... ¡Upa! Me acordé de Ojete cuando estaba pasando de Scream. Voy a tomar el atajo. Perfecto. ¿Eso es el último juego que esta que se ha hecho? ¡Bien! ¡Gané! No, mentira. Ahora viene lo gracioso. Música de Touhoumon. Ya parecimos en el Diamond. Oh, oh, perfectulo. Igual este Seider es bastante difícil el que viene. Puta madre... A ver si me trabo. Nada de facilito el juego. Yo también soy una tosquedad, pero tipo... Soy goxila en la ciudad, me tosqueo con todo. Muy bien. Ya está, chicos. Saquen el video. No lo veo. No me voy a enojar. Todos sabemos como soy cuando me enojo. ¡No, no! ¡No! No me voy a enojar. Revivio y Bijuns, sabían la re puta madre. Ahora falta de reviva a Duncan. Mirá donde me paré. Ah no, este save era difícil. O el otro, o en todos somos. Eso. Cómo mierda si hace esto? Este salto es difícil eh. O más o menos, si lo tenías practicado. Me acuerdo la primera vez me costó un culo. Y después hacerlo de arriba también cuesta. Oh, los córnera eso, pija. Acá, acá. Voy a estar 500 millones de años. Pero gordo, tetón. Ya me estoy cansando. Boludo Tan difícil es No me sale más Y por qué este no me sale Si este no era el problema Dios mío Qué pibe Poronga A ver saltito Bien 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 Mal Podría despausear en esas partes Así no se comen todas las muertes El gordo canguro saltador Que cae en la trituradora Bueno A ver ahora si Saltito chiquito bien Perfecto Ahora si Bien No la cagués Oh Qué hojete Dios Era difícil Ese salto Acá Ah Ok ¿Cuál era el pixel? A ver me pego Ante la pared Creo que la cagués No No Ahí está Pixel perfect Y acá es como un doble diamond normal No se llama el salto Arte Para más pegadito Y no no Tóni No no To nini no ni To nini no ni La re puta que te parió No me sale El doble diamond Ahí estamos y este Satan es difícil el que sigue más y después queda falta poquito y tanto hoy nueve minutos de juego y en tiempo no sé dónde voy como son nueve, son trece, supongo no tengo reloj para comprobar pero algo me dice que voy por ahí ay, me golpeé la manito que mogólico, ya me hice concha la madre a ver, no voy a poder saltar es que no sé por qué me tuve que morir teto recibiste un pana oh, ya empezamos yo creo que este juego está hecho para Gordomol nomás maldito corner que si no exploto solo ahí estamos ya me estoy cansando o lo hubiera pasado siempre me pasa lo mismo lo hubiera pasado el primer intento bueno, no primero pero me entienden y después aparece Gordomol me la caga como por arriba de un puente ahí estamos ah, en esta parte me acuerdo jugábamos carrera con un Tragamer y me quedé acá y te perdí porque me quedé como 5 minutos acá y y me alcanzó y se pasó el juego y ya fue a la mierda así que más o menos a ver oh mira, si no me hubiera tragado 5 minutos ahí lo hubiera ganado a Ultragamer la reputa que te parió el juego suerte y todo y Cosmos oh que pro, boludo oh oh acá me trabo como mierda no me he pegado ahí ahí estoy haciendo está bien porque me aparece el culo para arriba ahí bien acá no la cagues por favor Gluteomon que imbécil que soy ya está ahora no me sale más a ver si así o estoy mal con algún pixel malo o lo cual bueno lo podría haber pasado rápido todo esto ya no me sale más concha de reputa mierda ahí encontré el pixel perfecto cagate muriendo bien pixel perfecto me pego uno más tecladito mierda no estaba pegado bien por lo menos ahí es más fácil la magia el pixel align no estoy pegado necesito otro pixel o sea el que tengo es bueno para pasar por acá pero malo para pasar el corner cambiamos cambiamos pixeling uno creo que tenía el peor de todos puta remierda me trabé concha el obelico puto estoy quedando de calor encima de terminar de grabar concha el pato ya estoy tardando una bocha morite este pixelito ahí me gustó más ahora se lo fuma no es porque un carajo pixelito listo uno más puedo si me gusta madre ahora me pego con este y que no llegue a puta mierda que lo repario el culo este vamos a probar jajaja ¿por qué me pasa si este no es tan difícil este save me costaba más el otro ahora sí y salté tan poquito que mierda me recontra cago en la virgen y va a descubrir el pixelin es este listo ya está ahora lo paso ahí está tan difícil a recalcar con el pato bros a lo vamos a hacerlo de la manera tosca no me va a salir con jump cancer de la ter la t No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.